Las rachas, los temas sabrosos, las salsotas ricas, por supuesto las cumbiutas rostosas, esas cumbias que vean, y el pulsado de la fin de los sonidos en México, porque trato de venerarles temas inéditos que están escuchados, pero es parte de mi lema de trabajo, venerles a todos ustedes algunos temas nuevos, como en esta ocasión que vamos a estrenar, y más que nada aquí en el Estado de México, ya lo hicimos en Puebla, ya lo hicimos en La Scala, lo hicimos en Querétaro, y creo que ustedes es de los temas que más han gustado, esta es una combinación de la música borrada con música colombiana, aunque tú no lo creas, esta es una ocupación de allá de Nueva York, al cual estoy totalmente agradecido, en nombre de todos los sonidos, particularmente que se olvidó, porque este tema me ha vencido a llegar en exclusividad, y este tema lo titulamos La Cumbia San Juanera, en honor a la banda de los sanjuaneros, precisamente en su archivismo. Vamos a bailar, el tema que está ocupando en primer lugar es en cursos en la gente rostosa de Jorge Paco Alonso Canela, el tema lo titula La Cumbia San Juanera, es un ritmo sabroso, ese tema se lo dejamos a subir en mi espalda, con todo agrado, de uno de los grandes sonidos del Estado de México, se llama La Cumbia, esa es La Cumbia San Juanera, ¡vamos! La Cumbia San Juanera la Cumbia San Juanera, ¡vamos! La Cumbia San Juanera, ¡vamos! ¡Vamos! Estrellas, Martin Burones, Gabriel Román C. Abrones, Ezebrillo, Ulises, Ganyo, Nachi. Peque Sacordeaux. ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! de cárcel, la organización vanidosos, vanidosos. Nos vamos verla, el guapachoso mayor, el guapachoso de mafias. Hacemos la cuestión en pedido de los bailes. A o inherently lo creas. ¡Bajamos! ¿Con qué sabor? Dupe Frososa. ¡Surma Acordeón! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se va La Sanjuatera la conferencia de 물량 A7 La Sanjuatera La Sanjuatera El Tarot El Tarot El Tarot El Tarot El Tarot ¡Gracias por ver!